Bendito cielo que me ve Haz de mirar mi amor de allí Yo aquí tan lejos sin poder Calmar el frío que viene a mí Bendito cielo que al caer En pedacitos de algodón Así es que me acuerde de allá Y late más mi corazón ¿Cómo estarán allá? Yo aquí muy mal Allá quisiera estar En esta Navidad Y así decirles cuánto te amo Cuánto te quiero Y en noche buena juntos Mirar el bendito cielo Bendito cielo que al caer En pedacitos de algodón Así es que me acuerde de allá Y late más mi corazón ¿Cómo estarán allá? Yo aquí muy mal Allá quisiera estar En esta Navidad Y así decirles cuánto te amo Cuánto te quiero Y en noche buena juntos Mirar el bendito cielo Mirar el bendito cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!